Parece que pronto se nos abrirá un nuevo escenario y ante ese nuevo escenario me gustaría hoy trasladar un mensaje alto y claro. La situación que vamos a vivir no va a ser fácil. El Ayuntamiento estará y tendrá todos sus recursos a disposición de tratar de volver a reactivar esta ciudad. Pero eso no será suficiente si no somos cada uno de nosotros y de nosotras quienes asumimos un compromiso con nuestra ciudad. Implicándonos de verdad, consumiendo en nuestros comercios locales, consumiendo en nuestros bares, restaurantes, saliendo a la calle y haciendo de motor de lo que es la actividad de esta ciudad. Está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad y hace falta conjurarse, hace falta compromiso. Y eso es lo que os quiero pedir. En los meses que vienen tenemos que salir de esta todos juntos. Pero eso solo puede suceder si lo hacemos con la implicación de todos y cada uno de nosotros.